Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Luz Palacios. Les doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. A continuación les presento la información más relevante acontecida en Oaxaca. Fue presentado el Rally Desafío Sierra Norte. El doctor Raúl Trejo de Labre impartió la conferencia magistral Medios de Comunicación y Transparencia. Esta es la información. Fue presentada la carrera ciclista Desafío Sierra Norte en sus diversas categorías. Fue presentada la cuarta edición del Desafío Sierra Norte, donde las montañas se unen. Justa Deportiva de Ciclismo de Montaña Tipo Maratón. El evento a realizarse el 18 de noviembre es gestado coordinadamente entre la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico y un comité organizador del reto deportivo. El comité organizador, presidido por Jorge Alberto Abdala, espera alrededor de 130 competidores extraídos de diversas entidades mexicanas. Asimismo, equipos de seguridad como barredoras, camionetas de apoyo, ambulancias de paramédicos, así como equipo de jueceo, resguardarán la seguridad y validez de los competidores, divididos en las siete categorías siguientes, élite, avanzados, femenil, máster 30, máster 40, principiantes y aficionados. El renombrado ciclista oaxaqueño Carlos Mayoral aseguró que la ruta representa un aproximado de 7 a 12 horas, alturas de 1.000 metros sobre el nivel del mar, tramos planos, pendientes, descensos, desniveles y la vereda más larga del país de 20 kilómetros. Finalmente, el desafío ciclista contempla dos rutas, una de 124 y otra de 100 kilómetros. Entregará una bolsa de 25.000 pesos repartida entre los ganadores, premios sorpresa, música y pirotecnia por parte de las comunidades participantes. Cambiando de tema, la Biblioteca Francisco de Burgoa fue sede de la Cátedra sobre Derecho a la Información, impartida por el Dr. Raúl Trejo. El Dr. Raúl Trejo de Labre aseguró que actualmente los medios de comunicación dejan de lado la investigación, realizando en gran medida la difusión de boletines informativos en materia de política. Asimismo, aseguró que se necesita mayor compromiso de los medios de información en materia de la transparencia de la información. En México, dijo los medios electrónicos de comunicación han experimentado una apertura notable en comparación con la parcialidad que solían distinguirlos hasta hace algunos años. Asimismo, mencionó que los medios de comunicación en su mayoría son un negocio. Por ello, consideró que es ingenuo pretender que el interés mercantil quede desplazado de los propósitos de los propietarios y operadores. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza, para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez. Hasta aquí con los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página en Internet, www.sintesis.mx-oaxaca, o bien en las redes sociales. En Facebook nos puede localizar como Periódico Síntesis Oaxaca, o bien en Twitter, arroba síntesis-oax. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!